El Estadio Universitario de Colima El juego dio comienzo y Colima, sabedor de la importancia de este encuentro, se hizo del balón de inmediato y buscó en todo momento la portería rival. El primer tiro del partido llegó en pies del defensor Inestrosa por parte de Colima. Sin embargo, este se fue desviado. A partir de ahí, un vendaval de llegadas por parte de Caimanes se hizo presente. En el estadio se percibió un ambiente de alegría en la tribuna. A tan solo un minuto para que fuera historia el primer tiempo, un error en la salida defensiva de Caimanes fue aprovechado por Saltillo, marcando el 1-0. El autor fue Luis Bonilla. Al medio tiempo, se presentó en la cancha del universitario una entrega de reconocimientos por su destacada trayectoria deportiva a Alejandro Velasco Ramírez, Juan José Virgen García y Francisco Gutiérrez Bravo. Al regresar para la parte complementaria, Saltillo aprendió de los errores y logró contener el ataque local. Pero en una mala salida de Tejeda, arquero de Caimanes, se aprovechó para que Kevin Chaurán aumentara la ventaja a un 2-0. Esto a los 10 minutos de haber arrancado el segundo tiempo. Caimanes recortó distancias en una jugada doble desde un tiro de esquina. A pesar de haber dominado el primer tiempo y ser el equipo que propuso en el segundo, Caimanes perdió la oportunidad de dar un golpe sobre la mesa y ganarle al tercer lugar de la tabla. Jason Ábalos, portero de Saltillo, fue pieza clave para la victoria de su equipo, pues el arquero oriundo de Colima realizó importantes atajadas a Caimanes. Tejeda, arquero de Caimanes y Suárez, delantero de este mismo equipo, dieron su análisis ante la derrota en su cacha. En cada partido hemos estado mucho mejor, tanto atrás, ahora en la realidad ofensiva no nos cayó el gol, pero bueno, estoy completamente seguro y confiado de que mis compañeros vamos a caer su adelante. Bueno, sí, en el primer tiempo no tuvimos la fortuna de poder meterla y ellos capitalizan un error de nosotros. Así es el fútbol, no es de merecimiento, es lo que sucede, el que las mete es el que gana y en el primer tiempo tuvimos mucha novedad, pudimos meter varios postes, varias jugadas. El autor del segundo gol de Saltillo, Kevin Chaurán, resaltó el nivel alto del encuentro y de la liga. Colima iba en el sexto lugar, nosotros en tercero, y aún así tuviste que fue un partido muy parejo, donde cualquiera pudo llevarse los tres puntos. Realizamos un pequeño sondeo, donde las personas comentaron que se empezó jugando bien, pero al final no se lograron los resultados, ya que el equipo de Saltillo tenía un poco más de experiencia. El equipo de Colima es bueno, pero creo que el otro estaba más experimentado. Tres jugadores, veo que jugaban en Monterrey, en Bantigres, varios equipos, y creo que está más experimentado, pero Colima va bien. Fue un partido interesante en el primer tiempo, pero erraron bastante y al final ya no pudieron. La encomienda de Caimanes a partir de este partido será buscar sacar puntos en sus siguientes dos encuentros de visita y ganar de local. Para así, esperar los resultados de otros equipos, posicionarse entre los primeros cuatro del grupo y entrar al liguillo. Con imágenes de Jacqueline Cárdenas y Kevin Murillo, una edición de Morelia Aguilar y Edi Zúñiga, en la producción Dante Alfaro, para Andante TV informó Noemí Padilla y Quetzalna Ferrate.